TORNILLOS DEL VOLANTE TORNILLOS DEL VOLANTE TORNILLOS DEL VOLANTE TORNILLOS DEL VOLANTE Joda boludo mire eso agarrá burro Te pregunté si no estaba en una mano ¿Tacaste lo ponés en el volante ya? No, todavía no, estaba esperando a alguien Pará un poco Ustedes saben lo suyo y que salen natural Vos laburá que para eso A mi voy a hacer algo Ahora me vas a poner una mano querés para flocar los tornillos del volante ¿Te parece? Bueno loco, hoy es el primer día que vamos a estar trabajando en el BR6 para el bolsito, el 3.2 que le vamos a estar colocando y que es mejor para darme una mano que la gente que me convenció para hacerlo, Nachito acá se los presento él se dedica a hacer su apps y me va a estar me va a estar dando una mano enorme con este proyecto si no solo me va a costar no lo haría, definitivamente lo haría y acá me haría tan querida que la otra vez me dio una mano enorme para filmar ahí en el pico y bueno hoy te vas a ensuciar un poco las manos también Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es ver si le podemos dar marcha al motor acá afuera, vamos a estar poniéndole el volante la caja, en verdad que no Bueno, y Nacho acá se mandó a hacer que desbloqueen la computadora original a ver si le podemos dar arranque de esa forma y si no, bueno, ese es el plan inicial vamos a ver, vamos a ver objetivo así que bueno, empecemos a ver que se queda y que no una forma de hacer blanca ¿Qué? No, 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 para ahora vamos a empezar a enseñarle cosas a Martín ¿Qué crees que le con el impacto? No, agarra un pulón ¿Tienes un tubo largo de cogida? le voy a la de acá y esto va para el lado, para allá se me ha perdido el cabello, eh yo que la quería hacerle curar a María yo que la quería hacerle curar a María yo que no me gusta hacerle cosas así, Peña me hace entonces así, Peña ah, ¿por eso? te queda con media litra o menos siempre la mejor forma es hacerla para abajo si a vos si me correte queda flojo para abajo yo por tu espalda si si, yo solo quiero decirte una cosa a ver una sola cosa donde esta? mira como es el cable de es increíble no, no es inteleadora no es inteleadora que carajo es? este si es inteleadora pero esto es tela, pero esta es impuesta no como la tuya ahí va uy la poñita es una que terminaste ¿dónde esta chatura? ahí lo agarro Nacho ah ah, ¿la agarraste banco? claro, boludo tengo arriba unos asientos de auto, te traigo un asiento ah, puede ser traigo una butaca, dale, no se toma, mira la mejor butaca del mundo no, la encierra no la quiero no, la encierra te juro que no es mentira dale, son re cómoda este fue un sillón viejo viste el sillón de tu abuelo? si, con olor oscuro con olor a humedad no, no ahora no te vas a tirar un pedo si, me quité el prenoche pero yo no tengo problema pará vamos a te vas a mandar a derecho no se donde quedan los bolones pará, parú no, pará que saquemos la cubierta y pará como es esto primero? sacala acá sacala acá ah, la chapo esa si, me parecía que estaba que es más, me iba a decirle que habría que darlas acá y yo dije que sacaba antes de lo poner el bolante de vuelta si lo sabes sacar el bolante de vuelta me van a matar, no? si yo dije que estaba matada igual sale, eh no sale, boleta está no hay que sacarla hay que sacarla porque por ahí pasa la cosa una vez que no me olvido de dejarla y no hay que poner te la levanto un poco? ahí va, eh no, al revés tenes que bajarla no, no, tenes que levantar un poquito decime, eh un poquito una, una sola ahí va, dale va ahí va, ahí va listo? o sea que me lo empujes del otro lado si, voy a ver a ver a ver a ver pon una caja sin alinear el bra debe ser viste que gente pensaba una churiba ah vamos acá, boludo vamos acá eh dame que estas haciendo? yo? que te falta? ganas como que ganas? dale, son las 11 de la noche recién hasta que le decís que nos quedamos para poner en marcha el motor una y media tiene que estar en marcha bueno una y media? te denme ahora a las 2 tenemos que estar que? acelerar vía de barril para la va bien? si estamos seguros que no tiene aceite esto, no? si boludo si no tenia tapón el videobomba del costado no, no tenia tapón no, no tenia tapón que buena eh si, está todo ahí boludo el videobomba de costadito no boludo ah, puedo hacer el el challenge dale boludo ya lo tengo que lavar que miedo oro líquido es esa plata y lo vas a desperdiciar uy ¿sabes cuánto lleva esto? te debe llevar mucho eh, fecal 6 litros de aceite te escondí, no? si con un presupuesto como me convencieron uy, ay, 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 ay ¿está tirando? si no 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 miras que es el cáncer no no metas puede ser el tapón que no cierra no, no no, no otra vez para... otra vez para... otra vez para el otro lado está perdiendo el otro lado también eh ¿estás seguro que no es el tacón? no lo estamos viendo el tapón y nos está perdiendo por el tapón estamos perdiendo por los dos extremos ¿vos querías contenido para que tú? reparando el cárter reparando el cárter reparando el cárter del... el... pasame que le sacamos dos y ya lo sacamos ah, no, acá está re partido el chabón ah, tiene un pollo pasame... ¿qué querés? igual no estaba perdiendo mucho sabés que se fue todo por este lado ¿qué querés? pasame un 19 bueno, decí que se soldaba mal aluminio ¿qué? si lo sacamos, le doy ahora ¿si te animás? tirate pero tratamos de localizar las pinchaduras no es muy difícil, tiene un agujero de ese lado si, no lo vi, no llegué allá el tema es que... vamos a levantar va, por ahí hay que sacar la caja ahora a ver ah, le rompió las que me habías dicho vos a ver tratá de tirar 7 por todo lado no, si no como que no va más, boludo, no es nuevo avísame antes ¿vos te creés que yo pienso? yo primero hago y después veo son las buenas novedades o las malas y empecemos siempre por las malas las buen... no, por las buenas por las buenas las malas es que tenemos una grieta del tamaño de... no sé acá no se puede apreciar si, que se puede reapreciar pero la buena es que descubrimos que del otro lado entre motor y caja no hay tal pinchadura en el cárter solo que faltaba un pulvón en la caja pensé que ibas a decir, buena noticia es que puedo soldarla no también no, no es la mejor noticia esa es parte de la solución bueno la buena noticia es que pensamos que había dos pinchaduras y... y no solo una que estamos limpiando el cárter para que el pibe haga lo suyo y que es un chobo también de chido y que que sobo bueno pero la dijo no te vamos a alimentar el... el pichaje si 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya has visto los aperes? ¡Gracias! 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 Estas contento? Si Osea ya eso es un paso en la dirección correcta Si, si, si Olvídate Habría que armar la cañería en alta y... Vamos, como hacemos, le metemos directamente ahí adentro una manguerita con la bomba o... No, habría que hacer, vaciamos el balde y tiramos el flotón del balde Dale Ay, la co***** Ah, me queme No hay caso Martín, cuantos? No se si el del Jetta Cuantos cilindros? Pero el telemica 1 seguro que mas grande 6 cilindros, 6 bujidas, 6 cables, 6 bobinas, 6 de todo Son como 6 problemas, enormes Che... No, lo que debería que me diga es el ancho, pero para mi da también El ancho? Nah, eso re contra da Que, este guardia estaría? Si, hasta la punta 82 centímetros 82 centímetros Tengo que ir a medir el bolsito Tengo que ir a medir el bolsito Ah, lo mismo Si querés vamos a poner la batería y le medimos Que hora es? 2.22 2.22 Fallamos Dale, ya esta Cerremos Y es que bueno, estas mas allá de nuestro poder Indignados Yo te estoy contento Yo estoy contento Yo también estoy contento Pero lo quiero agarrar en marcha, mañana 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 Mañana, primera hora No primera hora Ahora las 12 Primera hora que me levante Hacé una ¿Estás nervioso? Olvidate que estoy nervioso Re nervioso Tranqui, arranca O no 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 arranca Entonces le pusiste el sensor nuevo de rotación Eso es lo que hicimos hasta ahora Eso es lo que hicimos hasta ahora La bomba no activo ¿Cuál es? Ahí te va a tirar todo en la cara No hay nada 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 Prepárate, armátela con poder Chabón, la nuca de Nacho se va a hacer famosa Mal Terrible Es la más famosa del condado No hay nada Bien ¿Verdad? Todo lo estás girando o no? ¿Verdad? Va a ver ¿Estás girando? ¿Verdad del lado? Si Si, si Por toda duda viste yo ¿Eh? Si VAMOS No, la bomba no está Hoy que subí el video este del Vectra En más de una ocasión No se vio el motor Pero si te das cuenta Y unís los puntos Te das cuenta que hay un motor Te voy a una cubierta con una caja hacia arriba El otro no quedó acá ¿El otro filtro? Si ¿Es que te habías traído vos? No, no, no Fijate por cual tira Y sale un poquito por este Pero no tira Sigue saliendo por abajo un montón O sea no debería tirar el retorno Si sale todo por acá Tiene un asma Bomba no tenemos nada no? Tengo la del Vectra Original Dale estúpida Pará que de vuelta a la cámara Arrancó recién dale no seas así ¿Lo ves? Arrancamelo de vuelta dale porque no lo filmé Creo que si boludo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Estás hablando boludo Me estás jodiendo que regula y todo No te puedo creer ¿Lo viste? No te puedo creer boludo Ven ahí Vamos los pibes ¡Vamos los pibes! ¡María! ¿Te das cuenta? No no es que tenía que ser así No voy a hacerlo de otra forma La tercera la vencida Mamita La tercera ya dan tres días que trabajamos en esto Trabajas bueno Bueno loco después de varios días de intentarlo La tercera la vencida dicen Así que acá Nachito finalmente logró darle arranca al VR fuera del auto Así que ya estamos todos listos Electrónica estamos Hay que emprolijar todo Vamos a hacer ahí el cableado wiretac Ahí como te gusta a vos Lavarlo un poquito Lavarlo un poco Y después simplemente Simplemente ponerlo dentro del bolsito Y adaptarlo Y hacer que andes Ya está A acelerarlo Si 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 Así que bueno loco la verdad A mi me encantó esto No solo por darle arranque a esto Sino darle arranque al motor fuera de un auto Que es la primera vez que lo hago Si Con la electrónica original Y con el... Logró Lograste Con un poquito de ayuda Logró adaptar La computadora original Lo cual es una tarea bastante difícil Por lo que me decís O sea no hay Para estos autos no hay nada Sacar de otro auto Y poner en esto Es una electrónica muy complicada Con muchas trabas Y hay poca información Si Así que... Re bien loco Re bien Cualquier consulta Ya saben a quien molestar Les voy a estar dejando acá El usuario de Instagram Y también para que vayan a ver Otro proyecto Porque no es el primer swap Del que está Participando Y haciendo Así que bueno Otro más para la lista Me va a dar una mano enorme Si no yo solito La verdad que no sé Que haría Me va a contar Un gran empujón Te digo Bueno Ya abordamos el R32 Pero antes de terminar el video Queremos hacer un par de agradecimientos Porque este proyecto No estaría pasando Si no fuera Gracias a Nacho Principalmente Te quiero agradecer Me vas a dar una mano enorme En esto También a otro Nacho Que no está acá Pero nos dio una mano enorme Para el motor Para María Un saludo enorme Que estuvo al principio del video Pero ahora lo mira Por TV Así que María Desapareció María Y el motor anduvo Eso sí Yo no quería decir nada Para que no se sienta mal Pero bueno lo dijiste vos Y bueno También a Nacho Le dieron una mano enorme A mí me dio una mano Matt De Eurocraft De Estados Unidos Y Emi Que nos hizo la computadora De electrónica Funes Que también un capo Así que sí Todo un proyecto en conjunto Esta vez no estoy solito ahí Pidiendo ayuda Y bueno Sí Esta vez va a pasar mejor Así que bueno loco Ahora sí Los dejo Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima